Los primeros libros eran un tema crucial, por lo que su diseño debía ser minucioso, a fin de no contener expresiones que suscitaran rencores, odios, prejuicios o controversias. Esta tarea fue encomendada a Martín Luis Guzmán. La labor de Martín Luis Guzmán se tradujo en resultados que permitieron afianzar la misión de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito como un pilar de igualdad en la educación, ya que la producción de libros abasteció la demanda nacional. En 1960 se produció 19 títulos para los alumnos de primaria y dos para el maestro, cuyas portadas buscaban difundir en la niñez el ser mexicano. Para la impresión de millones del libro se tuvo que recurrir a varios talleres tipográficos de la capital de la república y a la imprenta de varios periódicos y revistas. Los libros de texto gratuito desde el principio tuvieron violentos opositores, además de hostilidades de parte de editoriales y autores profesionales. Ante dicha realidad, Torres Baudet aclaró lo siguiente. Pasado aquellos lamentables acontecimientos, los libros de texto se formaron como una conquista irreversible del pueblo de México. En 1962 el secretario de Educación Pública Jaime Torres Baudet hace entrega del primer tiraje de libros de texto gratuito, en donde se empleó una obra de Jorge González Camarena como portada de los libros de texto La Patria. Una mujer de tez morena, rasgos indígenas y mirada valerosa que apoyada en la agricultura, la industria y la cultura, simbolizadas en las imágenes del escudo y la bandera nacional, un libro y diversos productos de la tierra y la industria, representaba el pasado, presente y futuro de nuestra nación. Posteriormente, los libros modificarían sus contenidos de acuerdo a las reformas que la SEP llevaba a cabo. Como consecuencia de los nuevos programas educativos, se editaron nuevos libros de texto gratuito. Y en el último subtema se tiene la formación y mejoramiento profesional del magisterio. Dato importante, el Instituto Federal del Magisterio se fundó durante la primera gestión de Jaime Torres Baudet, logrando la capacitación de 17.472 maestros, con el fin de agilizar los servicios de asesoría y de apoyo. El plan de 11 años requería formar un gran número de docentes, razón por la cual fueron creadas nuevas escuelas. En 1959, el Consejo Nacional propuso nuevos planes de estudio. Su propósito era planear la formación del nuevo tipo de maestro que reclamaba la transformación para México. Estos planes respondían a la idea de profundizar la carrera magisterial, estableciendo cuatro años de estudio divididos en dos siglos, de enseñanza con un sentido de progreso. El 21 de noviembre de 1962, Jaime Torres Baudet, en la quinta asamblea plenaria del Consejo Técnico de la Educación, pidió la elaboración de un conjunto de programas sencillos y breves para la capacitación de varios sectores de la población. El Consejo puso manos a la obra y en abril del año siguiente, Jaime Torres Baudet ya estaba listo con sus 24 programas de adiestramiento para el trabajo agrícola y 13 para el industrial. El florecimiento que experimentaron las instituciones dedicadas a la enseñanza técnica, trajo consigo la necesidad de conseguir maestros que se encargaran de los cursos, además de la creación de capacitación pedagógica. Created using Paltoon